Cuando llegué de Uruguay y logré llegar al lugar donde me iba a ubicar, que empecé a trabajar, buscar dónde vivir, empezar a ubicarme, empezar a comprar las cosas que me hacían falta, cuando empecé a encajar en la sociedad, nunca me detuve y ha pasado ya mucho tiempo de eso y nunca me he detenido a pensar en cuánto ha cambiado mi vida después de que llegué de Cuba. Hoy quiero compartir con ustedes cuánto ha cambiado mi vida después que llegué a Uruguay, cuánto he dejado atrás, cuánto he cambiado yo, mi forma de ser, cuántas cosas he dejado de hacer, cuántas cosas nuevas han llegado a mi vida. Hoy en este video quiero compartirlo con ustedes. Quiero tratar de recordar todo lo que he hecho hasta ahora. Quiero compartir con ustedes cuánto ha cambiado mi vida. Todos los que comenzamos de cero, supongo que a todos les haya pasado, no haya sido yo el único. Nuestra vida da un giro de 360 grados. Completamente todo o casi todo ha cambiado en mí y en mi vida. Voy a empezar hablándole de algo muy importante y es de dónde vivo. En Cuba yo tenía mi casa propia, logré conseguirla, logré sacrificarme. Bueno, acá vivo rentado. Ya por ahí mi vida cambió. Hay una diferencia. Con esto no estoy queriendo decir de que está mal. Para nada. Yo sabía a lo que yo venía. La mayoría, una gran parte de la población de lo que es este sistema, viven rentado. Es algo ya totalmente normal. Y todos los que venimos a empezar de cero sabemos que eso es lo que nos toca. No es nada malo. La ventaja es que el sueldo te alcanza para pagarte la renta. Bueno, cuando yo llegué, ya yo tenía un amigo mío esperándome acá. Ese amigo fue quien me recomendó este lugar. Acá donde yo vivo es un apartamento bastante económico. Era para comenzar. Y sinceramente no he pensado en irme de acá. Porque si bien no vivo con lujos, no tengo una casa linda, no tengo... Es tan normal como para vivir. Pero ¿qué pasa? Nosotros venimos específicamente a eso. Y para los que en algún momento han pensado, me lo han dicho en algunos comentarios, que me he vuelto medio burguesito. O que... Vamos, como se diría en mi país. Que estoy creído. Que me creo cosas. No, para nada. Soy sumamente humilde. Ya lo he reiterado en muchos videos. Yo vivo, pudiera, sinceramente, vivir un poco mejor. Pudiera vivir en un apartamento un poco más lujoso. Y sin embargo, no, para nada. Con esto me conformo porque esto tan económico me ayuda a cumplir mi objetivo. Nosotros venimos a ahorrar, o la mayoría venimos a ahorrar, y a intentar ayudar a nuestra familia. Entonces, ¿qué yo hago viviendo? Si este apartamento, que está un poco más, digamos, un poco más sencillo, me voy para un apartamento con mucho más lujo, mucho... Eso a mí no me resuelve nada. Ya lo tendré en algún momento. Pero para el que viene a comenzar, y el que empieza de cero, pues nada, que yo con esto, estoy más que conforme. Tengo lo básico, tengo lo necesario. Con esto no me hace falta mucho más para vivir. Y es sumamente económico, y así me ayuda a ahorrar dinero. Por eso a veces, muchos uruguayos nos dicen, ustedes saben ahorrar dinero, nosotros no sabemos. ¿Cómo ahorran tanto dinero? Es que nosotros aprendemos a vivir con lo básico, con lo necesario, no necesitamos... Claro, ustedes, a los uruguayos que me están viendo, tienen una diferencia, y se lo celebro, no se lo veo mal. A muchos, digamos, a muchos se los digo, a muchos amigos míos se los digo, les digo, ustedes no tienen necesidad de ahorrar, ustedes lo que tienen es que vivir y disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque ustedes tienen a sus familias acá, están acá. Ustedes nada más necesitan pensar en vivir, en tener su auto, en tener su buen apartamento, en comer bien, en criar sus niños, en criar sus mascotas. Ustedes no tienen que pensar nada más que eso. Nosotros, además de pensar en todo eso, en lo que ustedes piensan, además tenemos que pensar en los que dejamos atrás. Por lo menos nosotros los cubanos somos así, somos muy, muy familiares. No es que todos sean así, y no es que haya que ser así. Simplemente es parte de nuestra cultura. Supongo que ustedes, para no irme mucho del tema. En fin, que nosotros buscamos algo así para empezar, y para durar mucho tiempo, porque el objetivo es ahorrar. Algo muy importante, en lo que también ha cambiado mucho mi vida, y es el trabajo. Bueno, yo en Cuba tenía mi negocio propio, que pude tenerlo, pero por lo general, casi todos los trabajos en Cuba son por el Estado. Bueno, hay una gran diferencia en los trabajos de Cuba con los trabajos de acá. Incluso muchos uruguayos vienen preguntándomelo. El tema del trabajo en Cuba es algo interesante, porque la mayoría de las personas que trabajan para el Estado no trabajan. No hay otra palabra. No trabajan. ¿Por qué? Porque pueden faltar al trabajo cuando les dé la gana, pueden hacer lo que quieran, se toman las licencias cada vez que quieran. En fin, viven a la mailó, como decimos allá. Viven como quieran. Es verdad que tienen un sueldo malo, y bueno, muy malo, pero no trabajan prácticamente. Entonces, claro, cuando ya tú vienes para acá y te enfrentas a trabajar como hay que trabajar acá, ya eso cambia completamente. Yo tenía ciertas libertades allá que ahora acá no las tengo. Vuelvo a aclarar, no me quejo, yo vine a eso. Bueno, acá tengo que cumplir un horario. Desde que yo llegué, que empecé a trabajar, me di cuenta cómo era el sistema acá, lo entendí y estuve de acuerdo. Acá yo empecé trabajando en una panadería, y ahí yo tenía que cumplir mi horario, por mi sueldo. No podía faltar ni un día. Además, tienes un periodo de prueba donde son tres meses, y una vez que tú superes, como él dice, en esos tres meses trata de esmerarte lo más que pueda para que logres quedar fijo. Una vez que quedas fijo, bueno, ya ahí puedes relajarte un poquito más. No es que dejes de hacer bien tu trabajo, para nada, no es la idea. Sigue haciendo bien tu trabajo, pero digamos que en esos primeros tres meses tú tratas de dar lo mejor para que tus jefes estén contentos contigo y puedas quedar fijo. Porque si no, en ese periodo de los tres primeros meses te pueden despedir. Entonces tienes tres meses de prueba donde ahí te pueden echar, te pueden votar, donde ellos quieran. No es que después que pasen los tres meses no te puedan echar. Sí te pueden echar, pero ¿qué pasa? Ya después que pasen los tres meses tú quedas fijo. Y digamos que la manera de echarte es que hagas muy mal tu trabajo o hagas algo muy malo. Y aún así, si te despiden injustificadamente, tienen que pagarte un despido. Que eso cuesta, les cuesta mucha plata. Entonces digamos que ya una vez que tú quedas fijo, evitan echarte. A no ser de que tú renuncies por tu cuenta. Que obviamente tú no estás obligado aquí. Nosotros cuando venimos, bueno, tanto uruguayo, cubano, como el que sea, no estás obligado aquí a nada. Tú te puedes ir de tu trabajo cada vez que tú quieras. Tú pides tu renuncia y te vas. Te pagan tu liquidación, que es una liquidación que te hace por tu tiempo trabajado, donde viene ahí acumulado aguinaldo. Bueno, unas cosas no se pueden, no sé mucho de eso. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que cumplir sí o sí tu horario laboral sin evitar faltar. Hay trabajos más flexibles donde tus jefes son más flexibles y capaz que te dejen, no sé, te perdonen un día porque faltes por algún motivo muy contundente, un motivo muy grande. Tiene que ser. O que con mucho de antelación, tú hables con tu jefe y digas que necesitas un día para que después digan que en Uruguay explotan. No, no explotan, gente. De hecho, a nosotros los empleados tenemos muchos beneficios que no tienen los empleadores. Eso es para que, para que lo sepan. Eso me tiene muy contento aquí en Uruguay. Eso lo valoro muchísimo. En el tema del trabajo, en mi, en este tiempo que he sido empleado, no me he sentido explotado y el que se siente explotado ha sido porque quiere, porque si bien el trabajo no está ahí a la vuelta de la esquina, el trabajo no está fácil de conseguir, pero eso no quiere decir que te tengan que explotar. No, para nada. Tú tienes leyes que te respaldan acá, a nosotros. Nosotros estamos legal acá. Entonces, no tienes por qué dejarte explotar. Conmigo no lo han hecho. Yo me he sentido súper bien en los trabajos. Nunca me han tratado mal. Ya he pasado por varios trabajos. En todos han respetado mi decisión cuando me he ido porque nunca me han despedido. Por suerte he sido siempre buen empleado y es así como hay que ser. Y nada, yo he sido muy agradecido con todos los que me han dado trabajo porque lo he valorado muchísimo, porque he estado en situaciones que no he tenido trabajo, que me las he visto muy difícil y he tenido personas que han saltado y me dicen, mira, ven que yo te doy buen trabajo. He cumplido mi trabajo el tiempo que he estado. Cuando me he ido ha sido para mejorar. Hoy por hoy estoy trabajando en una empresa de informática que me contrató hace un tiempo. Ya llevo alrededor de cinco meses por ahí trabajando. Me siento súper bien ahí. Eso es lo que corresponde al trabajo. Bueno, algo también en lo que ha cambiado muchísimo mi vida ha sido en mi modo de vivir, en mi mejora en calidad de vida, en tranquilidad. ¿Por qué? Económicamente he mejorado un montón. Gente en Cuba no me podía tomar una cerveza, no sé, a no ser que fuera una fecha muy, 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 muy especial. Bueno, acá puedo tomarme una cerveza cada vez que quiera. Tengo un supermercado, digamos, uno por cuadra. En Cuba para tú encontrar un... Bueno, tenías que ir al centro como quien dice. Es donde único había las tiendas por el estado y la mayoría de las veces iba por gusto porque no me podía comprar nada de lo que había ahí. ¿Cuándo había cosas? Porque ahora ni hay. Bueno, acá tengo un supermercado por cuadra. En cualquier almacéncito de barrio vas a encontrar desde un cortabuña hasta una cerveza, hasta un pedazo de carne, hasta lo que tú quieras. Entonces, claro, en ningún momento me he sentado a analizar en que todo eso en mi vida ha cambiado. Donde allá me costaba trabajo conseguir hasta un par de medias o un... un tacacillo, un pullover, una remera como se llama acá. Y es que lo encuentras todo. Acá lo mismo en cualquier calle te puedes encontrar una veterinaria, te puedes encontrar una policlínica, un hospital, te puedes encontrar un supermercado, un almacén, una carnicería, una verdulería. Está todo ahí a la mano. Una gomería que en Cuba se llama ponchera. Está todo ahí a la mano. Mira, yo hace poco me ponía nada más a analizar que cuando a mí se me ponchaba la motorina y yo tenía una moto eléctrica en Cuba, cuando a mí se me pinchaba una goma, no saben el trabajo. A ver, mira, yo tenía que llevarlo a la gomería. Tenía que yo desarmar la moto eléctrica, sacarle yo la goma. Aquí ni siquiera hago eso. Aquí directamente compro una goma nueva, una cubierta nueva o una cámara nueva. Yo la llevo a la gomería y le digo, mira, ponme una cámara nueva o ponme una goma nueva y listo. Ya, resuelvo. Y él se encarga absolutamente todo. Yo no tengo que hacer nada. Mira, si yo no me quiero acordar un día que tuve que estar al sol porque el hombre no tenía ni siquiera una sombra y me hizo a mí sacarle la goma a la moto eléctrica. Si yo te estoy pagando, eso nunca lo he entendido en Cuba. En cosas tan simples como esa ha cambiado tanto mi vida que sinceramente a veces no me veo viviendo de nuevo en Cuba. No me veo. Algo más en lo que ha cambiado mi vida ha sido en el poder expresarme sin tener que estar pensando. Ha cambiado mucho mi mentalidad, me ha abierto mucho más. Aquí se respira de otro aire, acá se siente todo tan diferente. Cuando mira, yo puedo salir aquí a hablar con ustedes sin tener que limitarme a la hora de hablar. Esto en Cuba yo no lo podía hacer porque a medida que yo iba hablando tenía que estar primero pensando en qué les iba a decir porque no voy a ser que dijera algo mal hecho y tenía que estar mirando a mi alrededor por si me estaban mirando, por si me estaba viglando, por si tenía un policía cerca. Gente, eso no es vida. Eso no es vida. Eso también es muy importante. Acá miras algo, grabo, hablo como me dé la gana a mí. Entonces esos son los momentos en los que yo me doy cuenta de que mi vida ha cambiado completamente por el simple hecho de que ya no me veo viviendo en mi país, ya no me veo regresando. Es imposible que me vea. Renunciar a tantas cosas que este país me ofrece sería tirar por la borda, sería tirar a la basura todo lo que yo he conseguido en este tiempo. En solamente dos años que llevo aquí en este país, yo a pesar de que no tengo casa propia, de que no tengo tanto como pensar, pues yo lo he valorado. Para mí he conseguido mucho más del... Para mí ya yo estoy orgulloso conmigo mismo, porque yo enfrenté una travesía poniendo mi vida en riesgo en manos de miles de gente que yo ni siquiera conocía. Sobreviví a eso. Llegué, resistí. Hoy estoy acá. Acá me tuve a enfrentar a trabajos que ni siquiera conocía. Tuve que ser verdulero, casnicero. Eso yo en mi vida lo había hecho. Dejé mi vida completamente atrás. Lo vendí todo para venir para acá. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque a veces la gente se piensa por un minuto en regresar atrás, volver a Cuba. Y yo sé que a veces es difícil y que a veces se extraña, pero la gente tiene que pensar en todo lo que arriesgaron por llegar hasta aquí. Todo eso vas a renunciar. ¿Qué viniste? ¿Sacrificaste cuánto? ¿Cuatro años de tu vida? ¿Y los vas a tirar a la basura? Sí, nomás. ¿Qué viniste nomás a probar? No, aquí se viene a cumplir, a arriesgar, a luchar. A eso es a lo que se viene aquí. No venir y probar. Ay, no me gustó este trabajo. Ay, no me sentí bien. Me voy porque ya. ¿Así te vas a dar por vencido? ¿Así tan fácil? Yo no me doy por vencido tan fácil. Para nada. Estoy hoy aquí y me siento súper orgulloso de mí. Y voy a seguir para adelante. Y a lo que sí no voy a renunciar es a todo lo que este país me ha ofrecido. No voy a renunciar. Porque es algo tan simple como que yo no tenga que obligatoriamente tener mi heladera llena. Porque en Cuba, tú dices, ¿tienen mucha comida? No, claro, porque tienen que meterse un mes, un mes o dos meses recolectando toda la comida que puedan. Tipo los aborígenes recolectando y acaparando todo lo que puedan y llenando la heladera para poder sobrevivir unos cuantos meses. Aquí mi heladera está vacía. Yo no necesito tener mi heladera llena. Si, ¿pa' qué? Si yo la carne la compro fresca todos los días. Yo voy al súper. ¿Pa' qué yo me tengo que meter con un pedazo de carne ahí tres, cinco meses cuando yo voy ahí a la esquina, ahí al doblar, al súper y me compro un pedazo de carne fresca del día que todos los días la cambian. Entonces tengo que estar descongelando carne, no sé qué. Mira, literal, mi heladera está ahí para conservar un poco de la comida. Lo que es el congelador, eso está ahí al pedo. Ahí haciendo hielo. Hielo es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque me gusta tener hielito ahí porque cada rato me tomo mis traguitos, qué sé yo, y tengo mis hielitos ahí. Que los hago porque quiero, porque tengo la heladera ahí, porque también puedo ir al súper y comprar las bolsas de hielo. Pero bueno, no gasto plata. Nosotros, viste, que somos reno gasto plata comprando una bolsa de hielo cuando yo tengo el congelador arriba vacío. Abajo está para conservar la comida que me sobre. ¿Y para qué yo me meto un pedazo de carne y que se me congele? Que después tengo que estarlo metiendo en el microondas o que tengo que estar metiéndola en agua para que se me descongele. No, hijo, no. Yo voy, como nosotros somos dos nada más, voy. Entonces, la gran pregunta, si mi vida ha cambiado, mi vida cambió por completo. En parte soy el de antes y en parte no. El Yanny se volvió dos personas diferentes. Sigo siendo humilde, sigo siendo, sigo amando a mi familia, sigo siendo por ese lado mi sentimiento, sigo siendo el de siempre. Ahora, por otro lado, cambié mi forma de pensar, cambié mi manera de hablar, cambié, cambié en aprender. Porque he aprendido tantas cosas acá que ya eso me hace ser diferente. He aprendido trabajos nuevos, he aprendido cómo se nombran las cosas en este país, he aprendido de la cultura de los uruguayos, he aprendido a vivir con abundancia y muchísimas cosas más.